Mi amor, te voy a pedir que ya no discutas con tu mamá, por favor. Papá, ya no quiero hablar de eso, sí, por favor. Tienes que entenderla. No es fácil perder un hijo. Eso fue hace mucho tiempo. Además, tú también lo perdiste. Cada persona procesa diferente el duelo, mi amor. Te va al ratito, ¿sí? Te ayudo. Gracias. Me hacía mucha falta poder salir y ver a alguien. ¿Y todo lo que me dijiste ayer? Olvídalo. No sabes lo que es estar encerrada tanto tiempo. Sí, me imagino. Pero igual si hablas con tu mamá... ¿Crees que no lo he intentado? Mira, ella jura que estoy enferma. Que desde que me dio la infección se me bajaron las defensas y... Pues ahora me tengo que cuidar todo el tiempo. Y más con eso de que las medicinas cuando las tomo, pues todo me cae mal. Ahora sí que te salió peor el remedio que la enfermedad. Exacto, don Tomás. Eso es lo que me pasa desde que mi mamá me empezó a obligar a tomar medicinas. ¿Te obliga? Bueno, los doctores, pero ya ni sé. Todos los días salgo con algo nuevo y ya estoy harta. Sí, necesito algo que me ayude a dormir. No. No, esas ya no me hacen nada. Algo más fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo receta? ¿No puede ser sin receta? Oye, yo te he comprado mucho. Ok, te consigo la receta. A ver, permíteme tantito. Ay, ahorita vas a ver. Ya ves. ¿Qué pasó? No se tomó sus medicinas. Bueno, pero dale chance. Apenas lleva media hora con su amiga. Puede ser peligroso. Para un par de horas no le va a pasar nada, mi amor. No lo sé, yo no lo sé y no lo pienso averiguar. Pero si tú sí, eso me dice la clase de padre que eres. Ay, quítate, quítate. Pareciera que desde que se murió tu hermano, tu mamá desarrolló el síndrome de Manchouse. ¿Manchouse? ¿O cómo? Hola, Catalina. Levántate y vámonos. Mamá, acabo de llegar. ¿Por qué? Tú sabes muy bien lo que hiciste, así que levántate. ¿Todo bien? Soy su mamá. ¿Tú quién eres? Ay, señora, no hay necesidad de que me levante la voz. Exacto, porque no te tranquilizas, te tomas un cafecito. Estoy tranquila. Y no se metan. Así que vámonos si no quieres que te vaya por... ¡Vámonos! Señora, señora, no hay necesidad de gritar. Este es un establecimiento muy tranquilo. Pero si insiste, le invitamos a que se vaya y regrese cuando esté más tranquila, ¿le parece? Una disculpa, ya nos vamos. Vamos. ¿Viste tú ya? Sí, gracias. ¿Vas bien? Vámonos. ¡Voy! Ay, eso estuvo... interesante, ¿no? La mamá... A ver, a ver, a ver... Espérate, 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 Susi. Tenemos que hablar de esto. ¿Hablar? A ver, mira. Lo único que queremos tu mamá y yo es que estés bien, que estés sana. No cabe duda que con ustedes salió peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué? Mamá, cada vez que me das tus remedios me siento peor. Pero ¿cómo lo vas a saber si ni siquiera te las tomas? ¿De verdad hiciste eso? Sí. ¿Tiraste las medicinas? ¿Sabes lo costoso que es tu medicamento? Lo único que tienes que hacer es tomártelas. Y si te cae mal, pues vamos con el doctor y listo. Sí, cómo no. Tómate las medicinas. Pásamelas, por favor, y pásale el agua. Hola. ¿Qué pasa con ti? Ten. ¿Qué pasa con ti? 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 Tómatelas. Ya. A ver, a ver, habla acá. Levanta la lengua. Para acá. Ok. ¿Ya me puedo ir? Ya, ya, te puedes ir. A ver, ten cuidado. A ver, tranquila, tranquila. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Papá, ¿las puedo dejar para mañana? ¿Por? ¿Te cayeron mal? ¿Ves? Te dije que era muy pronto para que salieras. No debiste haber ido a ese café. Ya me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sube con cuidado. ¿Ya ves? Ahora hay que ver qué fue lo que le cayó mal. Algo le cayó mal en el café ese. ¿Pero no crees que hayan sido las medicinas? Yo la vi cuando regresó, antes de que se las tomara y estaba bien. O sea, vas a descalificar al doctor Padilla así como así. ¿Pero el doctor Padilla fue quien le recetó eso? ¿Confías en mí? Sí, mi amor. Claro. Entonces yo le hablo al doctor mañana. ¿Está bien? Está bien. Sigue comiendo. ¿Quieres queso? ¿Cremita? Sí, chau, sí. ¿Cómo te sientes, hija? Pues, con mucho sueño, pa. Oye, ¿sabes qué me está dando mi mamá? Pues, lo que respetó el doctor, mi amor. ¿Es normal que tenga tanto sueño? Puede ser. Lo que estás tomando es para que no sientas tanto dolor. Pero si quieres, le pregunto a tu mamá. Sí, gracias, papá. Ya descansa, ¿va? Deja la computadora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gati, mañana ven, por favor. Creo... creo que mi mamá me quiere matar. Tiene un síndrome raro, el que me dijiste en el dicho. No estoy exagerando, por favor. Tienes que ayudarme. Sí. Hola. Ay, no, miren mis ojeras. Es que de verdad que no he dormido nada. Y por si fuera poco, Susi, quién sabe qué comió en un café y le cayó mal y... Espero que no sea nada grave porque comprar las medicinas va a estar rudo. Rudo, rudo. No. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.